hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como en estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar cracks como se los digo siempre y espero la estén pasando más que bien mucho más que bien la tarde de hoy chicos porque miren estamos de regreso con la serie de sus cuentas chicos el día de hoy verán una cuenta de nivel brutal amigos brutal que ya la hemos visto anteriormente en el canal pero que igualmente vamos a resaltar algunas mejoras e incluso cambios que ha realizado que bueno ya de por sí era una locura ahora pues luce mucho mejor claro que sí el día de hoy le damos la bienvenida nuevamente al amigo martín segovia poderoso miembro del canal del rango inmortal te enviamos un súper mega enorme saludo amigo martín y bueno gracias por apoyar el canal otro mesazo más y bueno aquí tenemos tu cuenta nuevamente y vamos a resaltar varias cositas sobre ella ya que vamos a hacer un análisis total así que empecemos amigo gracias martín por cierto y miren el nivel de evo del amigo es evo 162 como he dicho cuenta de nivel alto que anteriormente la hemos visto en el canal y ya era de por sí una locura pero ok volvamos al centro ya después veremos ese lado que está totalmente de mente pero no hay nada más de mente que presenciar cuatro emperadores galácticos y les voy a contar un chiste que fue el chiste que me contó el amigo martín y es que él se percató que no tenía a la conejita o sea la conejita de rector en la tenía verdad pero la vendió sin querer entonces fue a por ella porque literal solamente le faltaba y pues se sacó tres emperadores más o fueron dos antes de sacarse a la conejita no sé si fue suerte o no fue suerte vaya locura la verdad y ok centro full zonas deluxe obviamente con los mejores mutantes asimod por acá velocidad full daño es cara mucho vida daño velocidad astro salvador ahí el último de incursión cerecita luego otro asimodo de fort a full daño o sea ese para deletear luego otro de daño vida el hidrón claro que sí para contrar ciertas cositas santagonista que supongo que es el de ahorita el del pvp un segundo es cara mucho ahora full daño la cena boom maurice o sea tiene de los mejores sables de los mejores cyber del mejor galáctico se podría decir el ceus y ojito con el hagis navideño que creo que ya lo tenía o no creo que no pero madre mía yo quería yo quería este hagis y lástima que no lo pude tener aunque creo que nunca llegó verdad o no si llegó guau no lo sé pero lo tiene spin fury uno de los mejores veros del videojuego ahí lo está maxiando colossus pues la exclusividad lo más loco es que tiene al noren que actualmente es demasiado exclusivo el norencito explorador un tercer escaramuch ahora con fort a daño y ánimos de irrealidad lado derecho chicos que en el que estuvimos para ver el nivel de bon miren toda esta locura lo que tiene este amigo de exclusivo y de exclusivos waf creo que casi no lo tiene nadie porque es una cuenta de verdad de nivel veterano brutal primero que todo también tiene el piwitcher que ahorita es muy exclusivo aunque era muy free to play pero tiene dos diablos este mutante el tengo por aquí tiene la reina silvidra que yo no la tengo y como la deseo el original jefe de reactor completado simulacro de combate huesamblaje vemos aquí dos buffalo y dos neo urban 13 madre mía pero el amigo creo que le gusta al arca que el creo porque no tiene una no tiene dos tiene tres arcángeles bro como o sea una gratis pues hace bastantes años 2016 las otras dos pues obviamente comprándolas por tiendas sino o sea pof locura y banker otro exclusivo y bueno el segundo mutante que más produce créditos del videojuego acueronte esto sí es un exclusivo y lo tiene tiene el acueronte tremendo y bueno juntando al heredero de absorción al heredero de respuesta el segundo mejor sable del jueguito madre de dragones calimbur ex fénix que se ve increíble ojito el general choco león y mimic ronocurva como veloz es una barbaridad chicos díganme qué opinan y de la cantidad de mutantes del amigo y bueno por aquí esto se ve totalmente hermoso full zonas deluxe tanto genéricas como de cybers con caza recompensas de oro que el amigo literal creo que todos los tiene por encima del nivel 100 casi al máximo y bueno aquí hay uno ahí pero igual es bastante nivel y ok lado izquierdo miren esta preciosura el amigo posee ya dos forjas de de oro obviamente si tienen bastantes jefes de reactor pues como no va a tener el bingo de platinos completado y dos hornos que ojito el amigo ya va rumbo al tercero al cuarto que ya veremos y pues súper importante chicos los laboratorios médicos ya para su nivel de cuenta obviamente ya tiene que tener por lo menos encima de 25 laboratorios médicos y bueno tiene esa cantidad no más tiene más o sea ya está armado o sea el amigo no hay nada técnicamente que corregir no hay nada porque si vamos arriba que es la que falta full zonas deluxe tanto genéricas como cybers deluxe con sus caza recompensa que de hecho se ve bonita esta combinación de lo de plata con los básicos y los de bronce pues obviamente resaltan más que el resto así que amigo martín vaya locura la verdad si me gustan los cambios veo que han movido ciertas cositas aquí mayormente has enfocado más cositas si no me equivoco y el centro pues obviamente creo que es lo que más ha cambiado y pues creo que luce muy bonito así incluso los emperadores resaltan demasiado y eso creo que lo hace ver genial lo hace ver genial amigo martín así que te felicito por tu cuenta mil mil sobre uno así de loco es así de loco es vamos a revisar los bingos que algo que el amigo me solicitó pues para que lo vean y para yo ver también no y vamos a ver qué es lo que le falta para los hornitos no ok investigación número uno completada investigación número dos completada para que vean que el amigo tiene pues mucho mucho tiempo en el videojuego investigación número tres completada investigación número cuatro pues solamente le falta a brán lincoln cupido que bueno es dinero real lo que cuesta solamente y brawler que bueno te tocan el magnes o te compras el paquete con todos los mutantes de videojuego investigación número cinco viper tío sam a que raro que no tengas el tío sam supongo que no has girado en el rector de western que hay mayormente donde se obtiene no porque ese este mutante también tiene perdido bastante tiempo sable bueno nadie lo quiere en realidad garlock ok y lily ok se ve que ha repetido muchos rectores pero no tanto completado pero ya veremos ok borrasquita una lástima pero miren la investigación número seis también tiene el señor dragón como hemos dicho el noren que creo que es el más difícil de este bingo el noren si no me equivoco el noren es el más difícil de esta investigación porque literal pues aparte solamente costar dinero real es el que más tarda en volver así que si tiene el más difícil o sea vaya locura la investigación número siete o solamente le falta golem magnus y lo peor de todo es que si apenas llegue la segunda parte del evento de navidad porque literal estamos que ya nueve de enero ocho y no llega el evento de navidad la segunda parte van a poner al golem magnus para obtener gratuitamente para canjear por fichas de navidad o sea que el amigo ya va a llegar a un tercer horno madre mía se va a potenciar brutalmente tiene espectra en platino incluso entre otros en la investigación número ocho solamente le falta amo de las llaves que lo van a dar gratuitamente también si llegan las cosas que prometieron y bueno mago risa fred pues si no apareció este año pero tiene reina silvidra que yo la quiero grumpli klaus también lo tiene madre mía los exclusivos que tiene el amigo no tiene sentido no tiene sentido o sea hace ver hasta hasta un poquito bobito estúpido o sea él no la situación de que le faltan mutantes que regalan muy seguido pero tiene los exclusivos claro eso se refleja que jugaba era más activo antes que ahora y ok aquí bro bro solamente le falta bro amigo te vas a llenar de hornos en un momentito y tiene altaris tiene altaris la verdad no recordaba madre mía se nota que bueno que la última vez que vivimos su cuenta fue hace dos meses y a mí literal una semana ya se me olvida el amigo de repente por la cara puede tener cinco hornos amigo no le falta nada para tener cinco hornos y bueno en esta línea solamente le falta dimension y ya el steel garden que si hubiera estado activo pues completaba esta línea porque tiene a los dos más difíciles que es chocolen bro también tiene el exclusivo chocolen dios mío y acueron entonces a literal esta línea lo más difíciles los tiene y los no lo más fáciles pero este sí no pero tiene big witcher baron kisu antagonista heindal aquí ya ha completado el bingo de reactores y como le he dicho no le falta nada para andar con los cinco hornos es lo más impresionante porque miren aquí puede tener los seis hornos claro mega claus una lástima que no haya aparecido este año sino pues ya literal lo compraba y en febrero en febrero sí o sí se compraba el cupido por dinero real porque pues por un horno madre mía eso que vale la pena amigo bro tiene más mutantes que yo no me lo creo no me lo creo y yo soy evo 500 y bueno aquí su hornito y bingo platino como he dicho completados incluso el de pelea completado el de heroicos miren cómo está no le falta nada a lo mejor porque ok no tiene borrasca no lo ha comprado chantekler una vez vino gratuitamente por fichas reto bueno este sí está perdido este pues no sirve pero si este lo han regalado en pvp y en pv y pues ahí es como dice el amigo entre trabajo y otras cositas pues no le da tan duro pero madre mía madre mía de cuentita así que chat amigos en los comentarios díganme qué opinan de esta cuenta o sea ustedes conocen a alguien que tenga en esta cantidad total de exclusivos y de personajes así madre mía o sea me gana me gana y eso que yo soy de jugador desde el 2015 pero bueno vamos a probar un poquito el pvp ya directamente nos sale un rival que nos supera en evo ok no importa pues yo no le tengo miedo no hay miedo al éxito y bueno vamos a probar su combo ofensivo ya después de haber visto cómo el amigo está establecido en terraza que literal sí o sí de las mejores terrazas que he visto sin lugar a dudas y bueno la cantidad de exclusivos madre mía no sé quién le pueda ganar no sé quién le pueda ganar en la cantidad de exclusivos es una demencia total así que ok esto debería de ser un gg con facilidad porque la verdad es un combo bastante malo el del rival de defensa no malo 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 pero 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 el edecuado dos lentos spin fury ahorita que pues ok me guanchoteó el elidrón pero muchos lentos muchos lentos así que victoria y deberían de ser 100 puntos porque el rival no sacaba exactamente guau vaya victoria para fácil no ok 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 pues bueno 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 pesadilla aquí sí o sí a no el amigo no tiene pesadilla ok tantos exclusivos y no tiene pesadilla me vuelvo de mente pero como he dicho es por la actividad del amigo porque si no pues ya literal ahorita mismo bro si hubiera imagínense si el amigo le hubiera dado a la actividad estos últimos años porque pues él venía de estar perdido bastante tiempo bro y tuviera el amigo los seis hornos brutal ok entonces aquí vamos así y tampoco tiene el asteroide que lo pudo haber comprado de la tienda sin problemas cositas que bueno que por cositas que pasan no no uno no uno no siempre está jugando lo mismo a las mil mil horas al día no toda la vida es cara mucho creo que no no es que es cara mucho y este combate está complicado más que todo porque hay mucha diferencia de evo entonces bueno me van a debilitarla ok yo que no hay problema no 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 es gg yo siempre lo he dicho borrasca de defensa es es un troleo es un troleo increíble es un troleo increíble entonces no tiene orbe de vida verdad ok no vaya a ser que el elidrón de repente por la cara tuviera full orbe de vida no se me puso de etiqueta el santagonista no por si no saben ese es mi bro me equivoqué de santagonista ay no me lo creo bro mi britaní de crisis bro ay descubrí algo que no sabía maxi a maxi a el santagonista o ay y eso que le subí hace rato vídeo del santagonista chicos funenme en el chat funenme en el chat y ok 100 puntitos y bueno último rival chicos último rival porque madre mía lo él no fuimos en análisis total porque lo merecía porque lo merecía creo que estoy troleando con esta con esta forma con este equipo para atacar creo que estoy troleando a no pero el rival metro lea mucho más a no me preocupó de nada chat me preocupó de nada si el rival yo a mano está cuidado y mi micro no curva doble lidron no vaya a ser que te saquen en zeus con cenas o algo así ah que tremendo el rival o sea 10.000 de IQ y nos sale crítico por si ya no tuviera por si ya no tuviéramos ventaja no aunque cuidado de un múltiple nos podía borrar del planeta o con cualquiera de los dos personajes bueno menos con mixologo pero con el astro observador bueno tienen el mismo múltiple creo pero astro observador es heroico tiene para un morbe más y bueno no vi cómo estaba armado así que amigo martín la verdad espero te haya gustado el vídeo principalmente pues madre mía madre mía me encanta tu terraza es absolutamente brutal y más que todo creo que lo de la cantidad de personajes que tienes más que todo de exclusivos es totalmente resaltante papu o sea y no le basta con uno sino que tiene dos de algunos tres de otros dos de otros es tremendo papu lo único que te hacía falta no sé un big boss que a lo mejor en estos días es lo que falta que te toque un big boss por aquí y listos completas y tienes los más exclusivos del videojuego una locura total y bueno papu échale ganas este tiempo o sea échale ganas no estar pues haciendo los pepes para el oro recolectar los hornos y pues de aquí a febrero con suerte o marzo o mayo pues de repente ya es de esto de dos hornos pase a cuatro oa cinco e incluso a puede pasar bueno para pasar a cinco sí sí porque él ya tiene el calaca o sea esto él puede pasar a esto de a cinco en un dos por tres madre mía así que amigos no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye